La solución es cometer menos errores que hemos cometido en nuestros últimos partidos para ganar mañana, que es muy necesario y que vamos a afrontar el partido sabiendo de la necesidad con la que jugamos este enfrentamiento y que tenemos opciones de ganar. Creo que somos mejores que el Dinamo de Minsk, pero una cosa es saberlo o pensarlo y otra cosa diferente es demostrarlo, que es lo que nos queda por hacer mañana en 90 minutos de juego. Nos esperamos un equipo bastante replegado que va a intentar defender con orden, intentando reducirnos los espacios, aprovechar el contraataque y que nosotros nos impacientemos porque considerarán que cuanto más tiempo pase con el resultado inicial o si nos pueden sorprender en un contraataque o en cualquier otro tipo de acción para ponerse con el marcador favorable, pues están, yo creo, en la situación que ellos buscan. Nosotros debemos evitarlo. Debemos de ser constantes en la intensidad y en intentar generar ocasiones de gol porque solamente ese es el camino para lograr victorias. Cuantas más ocasiones de gol haces, más posibilidades tienes de ganar.